Shhh 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 Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Y esta va a ser la segunda parte de mi haul Por eso todo está completamente igual que en la primera porque lo grabé al mismo tiempo pero no creía que fuera muy largo Sigamos que aquí les tengo bastantes cosas Esto lo compré, esto es una combinación de Superdrug y Boots, para los que viven en Londres, pero estoy segura de que estas cosas las pueden encontrar en online. La primera cosa es la base de MAC Bueno, esto ya no se la quería enseñar, solo porque la vi ahí y es la base de MAC la que yo utilizo regularmente la de Studio Fix Foundation en el número NC25 y todavía esta es mi segunda vez comprándola mi primera experiencia con MAC fue muy buena, entonces esa base me encanta y a veces uso diferentes bases pero esa es mi main one mi everyday the one y bueno empecemos hay una marca yo nunca he comprado en Boots nunca he comprado en Boots porque siento me encanta Superdrug siento que es barato tiene todo lo que necesito tiene Revolution tiene The Main Brand o sea tiene todo pero cuando fui a Superdrug como que no me no me gustaba nada no compre nada nada me llamaba la atención entonces fui a Boots en Boots ahí encontré una marca nueva que no hay en Superdrug y me enamoré de una marca que oh my gosh tienen como que el mejor no se como se dice el envoltorio el mejor envoltorio los mejores paquetes del mundo me encantan son así tipo ese rollo de antes esta marca se llama creo que Soy Panglory que es un nombre raro para maquillaje pero bueno me encanta me encanta les voy a enseñar lo que compre y bueno las primeras cosas son eso esas cosas de aquí oh my gosh les juro que es amazing son como lip gloss son lip gloss también hay en mate hay en todo miren se llaman pillow plumps tienen esto yo los compre en un color transparente en perdóname en nude in the town osea un nude y luego uno que se llama nude in the town numero 2 osea son es como que uno mas clarito que el otro pero la verdad siento ahora que son iguales déjame check here no 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 son diferentes definitivamente son los que se llaman iguales no se la coleccion entera creo que 6 o 7 de estos y quiero todos me encantan y son plumpers osea que te hacen los labios mas grandes y para esto ellos utilizan como que una infusión o un ingrediente natural y cuando te la pones es una sensación tan interesante como que te empieza a como que picar no se es raro pero no te duele es interesante es como cuando te pones mucha 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 menta y no se es raro pero te da como que cosquillas me encanta y tu como que sientes que tus labios se mueven así y te deja los labios tan lindos tan ahora mismo no lo tengo puesto mi labios son así y cuando te pones esto especialmente la parte de arriba esto crece mucho mas mucho mas los de abajo son ok pero los de arriba sin nada de pintura como que ni se ven ni se ven pero bueno estos son y esta es la marca que les digo que se llama Soap and Glory y hay lip plumpers osea que te hacen los labios grandes en tallas la XL la L yo cogí la XXL la grande la grande si la siguiente cosa es esto este supero al de NYX lo siento NYX es para hacerse las cejas y me encanta y como les digo estoy enamorada de los paquetes que tienen y este es así este es super fino super fácil de usar aquí tiene la punta esta es como la de NYX pero bueno esta es así como la de NYX pero en el otro lado en vez de tener un highlighter como tiene NYX tienen un como un cepillito para cepillarte las pestañas como así las cosas de putz son un poquito caritas no les voy a engañar la mayoría de estos productos valieron 10 libras este creo que valió 10 también 10, 11 así no hay nada así de 3, 2, 1 no, 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 no la siguiente cosa es este este paquete me encanta todos me encantan todos, todos me encantan no voy a parar de no se ve bien es la luz no voy a parar de decirles cuánto me encanta el paquete de es un primer es un primer eh mentira no es un primer dark circles concealer concealer on the right treatment es un concealer es un concealer o sea un corrector creo que es un corrector y te lo pones aquí y es para para debajo de para las ojeras para tapártelas dice que es perfecto un concealer perfecto miren todos estos paquetes me encantan me encantan me encantan la siguiente cosa que compre de aquí es este concealer también es de como les estaba diciendo que este concealer me lo amo eh todo lo mio bueno concealers eh correctores eh todo eso creo que concealer correctores no lo mismo eh es en light en clarito para que también me sirva de iluminador especialmente aquí en estas áreas de aquí pero bueno es este kick ass one miren y lo bueno de este lo bonito de este este tiene el bueno aquí tiene el concealer es de ese color este color eh los dos son colores claritos y pueden usar eh pueden usar los dos combinarlos como quieran y aquí viene con un espejo aquí viene con un espejo aquí viene con un espejo hello hello y lo bueno de este es que en la otra parte viene esto viene un uuuu viene un polvo para sellar el concealer ay eso está tan cool y sigamos la última cosa que compre de esa marca este primer primer es un primer eh que se pone antes del maquillaje no este es para los poros la verdad yo no lo compre específicamente para específicamente para los poros yo pensé que era un primer normal y ya no huele a nada bueno después de esa marca compre algo de benefit mi primera cosa de benefit benefit es una marca para mi creo que es carita bien carita y decidí comprar eh una cosa para las cejas bueno compre una cosa para las cejas y es la nueva tiene una nueva colección ¿no? que sacaron todo para cejas me encanta y es el empaquetado ese también es así yo siento que esa es como la versión barata de esto miren eso eso de aquí contiene eh aquí lo abren y aquí tiene lo que es el el la crema gel de la ceja y la usan con este de aquí y de aquí sale la brochita pero como les dije no se usar eso otra cosa que compre en Boots Real Technique una esponjita chiquita sentía que la necesitaba especialmente para equipar a los ojos también compre de las grandes pero ya las he usado no quería ponerlas ya son todas usadas esta valió 6 libras es la nueva que han salido si la compran online está out of stock ya no la venden pero en las tiendas si hay después de eso compre algunos productos en Superdrug como por ejemplo este concealer de Maybelline de Fit Me he escuchado maravillas de este concealer y la verdad ahora mismo lo llevo puesto me encanta me funciona después compre este eyeliner un delineador de moi este este creo que valía 3 libras el concealer valía 7 o 6.99 y compre este para las cejas como ya les dije yo estoy mucho con mis cejas este es de moi y no me acuerdo cuánto valió creo que 2 libras 2, 3 como que un rimel para las cejas y si me gusta me gusta me gusta bueno todavía no lo he probado no se si me gusta pero me va a gustar después este también compre de L'Oreal este me gusta mucho porque siento que es lo que yo necesito aunque ahora me parece que esta cosita esta muy grande bueno viene con esta punta lo que ustedes hacen pueden pintar pintan su ceja un poquito porque la verdad se difumina bastante demasiado diría yo y después de ahí lo que hacen es difuminarla así con esta cosa que es como que una brochita eso me encanta me encanta me encanta porque hay veces que quieres que eso se vea más menos ceja que lo de acá entonces eso te ayuda a conseguir eso después de esto compre dos pintalabios uno en tono medio azul o medio morado se llama noche y este que es uno azul mucho más oscuro parece negro los compre estos porque bueno compre estos dos porque cuando yo fui a Ecuador yo regale los mismos tonos que tenía entonces quería comprarlos los mismos porque de verdad me gustaron pero vienen en paquetes de 5 entonces tuve que comprar los otros los otros los cuatro los otros tres entonces yo tengo aquí tres y esto seguramente los voy a dar en mi próximo sorteo también y bueno aquí tengo la última bolsa que les voy a enseñar eso que me encanta eso es como saben me encanta real technique todos los brushes yo los tengo aquí me gusta mucho y vi este brow set quiero el set de los ojos ese me falta y vi este brow set es para las cejas es un set para las cejas y lo bueno que estos vienen todos vienen con este como que paquetito bueno esta como que bolsita que te lo puedes llevar a donde quieras y bueno este me encanta tienen todas estas puntitas tienen este que es tipo brocha este de acá que es tipo brocha tienen este para difuminar y tienen la brochita para bueno la brochita y aquí tienen los tweezers para quitar los pelitos tienen la gordita y la finita la finita me encanta porque es para pueden quitarse los pelitos los pelitos chiquitos 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 que les están empezando a salir la mayoría de los sets de real technique todos valen 20 libros la mayoría y este también valió 20 después de eso compre compre demasiadas cosas de ay se me olvidó este y este 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 ayer 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 me lo regalaron este fue esta es una paleta miren esta es de la misma marca de las que le digo la de las que le digo que estoy obsesionada la de soy con glory es de la misma marca y el como les digo el empaquetado me encanta tienen estos colores y esta valió 12 libras o 13 13 libras y también compre esto de esta base de l'oreal la de infalible que he estado escuchando maravillas de esta base y quería probarla pero mmm todavía no la he probado les voy a dejar saber si me gusta o no como les digo todo el mundo dice que es wow 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 y bueno finalmente con el maquillaje compre esto esto es maquillaje para niños y esto es para hacer el tutorial el tutorial para hacerles el challenge ese que está haciendo que está a la moda el que me pidieron bueno les voy a enseñar este este es en una esponja pero que viene con esta cosa esto lo compre en poundland vale un pound todavía no lo he probado pero lo compre porque porque estaba buscando algo así chiquito para debajo de mis ojos y este no lo encontré en la tienda pero al otro día y entonces compre este pero al otro día fui también y encontré ese entonces tengo los dos y bueno y ahí también compre en primer tweezers valen dos por un pound me encanta y el color es rose gold el color es bonito ahora este color se está poniendo bastante de moda y me gusta mucho 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 se ve como que más navidad no les encanta yo estoy feliz me encanta la navidad me encantan mis meses favoritos son septiembre octubre noviembre y diciembre esos son mis meses favoritos ese es el tiempo de mi año favorito 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 empecemos con las eyelashes eh últimamente he empezado a ponerme ehm pestañas postizas no porque las he visto en demasiados tutoriales las pestañas es algo normal que ahora se está llevando en todo youtube en todos los tutoriales en todas las cosas del maquillaje entonces decidí probarlas y me encantan creo que fue un error mío me encantan las pestañas me encantan compre este kit este fue un kit que compre solo lo compre para coger esto solo lo compre por esta cosa de aquí pero es un kit te viene con esto te viene con las tijeras con pegamento con pestañas y con un medidor para que midas tu pestañas antes de cortarlas será y este lo compre en boots por 7 libras 6.99 y todavía no lo he probado pero bueno después la última cosa de hoy fue pestañas muchas pestañas de Revlon compre como unas 10 después otras 5 unas 15 15 15 20 pestañas de Revlon y me encantan creo que son las mejores bueno no iba a decir que son las mejores pestañas que he probado pero no he probado demasiadas y las venden en Poundland los que viven en Londres vayan a Poundland las venden en Poundland a un pound pero si quieren comprar las pestañas de Revlon en la website de ellos valen creo que 4 o 3.50 o algo así tienen para definir la pestaña para que la pestaña sea más larga y para que sea más voluminosa se las enseño de aquí valen un pound esta es la que yo estoy poniéndome ahora y aquí son las pestañas son muy 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 lindas y bueno muchísimas gracias por ver todo el video aquí se acaba mi haul mi haul espero que les gusten mucho 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 espero que les haya gustado mucho como ya les dije les voy a hacer un video de mi colección así de maquillaje para que puedan ver como me quedaron los cajones de Primark y también un video de mis brushes de Revolution y espero verlos en mi siguiente video no se olviden de darle like comentar algunas cosas que quieran comentar y suscribirse bye 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 bye